Ha habido Magallanes, Flores, Jorjera, buena entrega por fuera, ha llegado la vida, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Magallanes! El fan de que no perdona el área, cabecas son formidables sobre la izquierda, ante el Zanahoria Pérez, que simplemente le gozó a la pelota, tres minutos, la gente recién sacó de San Fernando, y ya están invitando a los hinchas a mis leyes, el bat y la vida y el rocero. Un golazo, porque tiene todo, una remuneración alta de Vázquez, que es el que le inicia, va encontrando una secuencia de pases magallanes que todo es la realidad de Cristóbal, cualquiera, es fantástico, más allá que después la jugada se ensucia en la pasada de Vázquez, por la derecha, acá está el apoyo de Flores, y esa sensibilidad que tiene Jorjera, hay un desvío que favorece a Joaquín Larribeí, que dentro del área tiene todas las cobertudes, tiene las luces completamente encendidas, más allá de ese desvío, un cabezazo suave, como que la puja pilla sobre, pige a Sebastián Pérez, que cuenta hacerle goles, Magallanes de Mario Salas, que cree que puede amanecer en primera y le da el primer vuelto al partido. Gracias. Gracias. Gracias.